como tomar el limón para disfrutar de sus virtudes. tal y como conocimos en una anterior ocasión, el limón se caracteriza de alguna u otra forma, por ser una de las frutas más beneficiosas para la salud, aunque en cierto sentido su agrio saber tiende a convertirlo en un alimento ciertamente no tan consumido como se esperaría. en este sentido, son muchos los beneficios del limón que, particularmente, encontramos en este cítrico con abundantes virtudes y propiedades. por ejemplo, se puede convertir en un remedio ideal tanto contra los molestos síntomas de los catarros como para la garganta, ayudando incluso no solo a la hora de depurar las toxinas que nuestro organismo no necesita, sino siendo útil para poder disfrutar de una buena digestión. en cualquier caso, existen una serie de recomendaciones básicas que deben seguirse para poder disfrutar de todas sus virtudes y propiedades. como tomar el limón para disfrutar de sus virtudes. no hay duda que la mejor forma a la hora de disfrutar de todos los beneficios de una fruta, especialmente cuando esta es exprimida y se consume en forma de jugo o zumo, es tomarla siempre recién exprimida. en el caso del limón ocurre prácticamente lo mismo, ya que solo de esta forma conseguiremos conservar todas sus vitaminas. de la misma forma que no es en absoluto aconsejable colarlo, puesto que anularíamos todos los importantes beneficios, propiedades y virtudes que aporta su pulpa. eso sí, recuerda que antes de poder consumirlo, es siempre adecuado limpiarlo bien, incluso aunque solo vayas a comer su interior y no utilices su piel.